aloha babe he vuelto con un vídeo le iba a dar vuelta a la silla pero me recordé que tengo mi micrófono conectado a mi camisa y pues se va a llevar todo enredado y pues no good so hoy como que cambié de setting no tengo ni la puerta ni la pared tengo el cuarto atrás que ni se nota si estaba estudiando ahorita así que olviden el reguero que tengo atrás la cuestión es que hoy le tengo un mega nuevo vídeo y es sobre los tipos de hombres los 10 tipos de hombres so vamos con el vídeo número 10 el celoso el que te textea y te textea y te dice amor a dónde vas y tú amor voy a salir con mis amigas pero para dónde es un gross night out no te puedo decir entonces te vistes te vas y de momento cuando llegas allá te dicen tus amigas tu novio está en la puerta y él supuestamente jura que tú no lo has visto y entonces tú estás como que en what the fudge pues tienes que hangar con él porque te daño el día de estar con tus amigas definitivamente so es como que oh my god so seguimos con el número 9 en categoría 9 el lindísimo amoroso el que te dan ganas de meterle un puño porque es tan laposo que es el ideal para toda mujer pero diría que es más como para el tipo de mujer que es la posa de por sí también so no se las recomiendo a todas y es como que mi amor te tengo un peluche y y está todo el tiempo testeando y mucho mensaje y otro mensaje detrás del otro y es como que no way stop like tienes que parar socio de verdad ya número 8 número 8 en el número 8 tenemos al al que jura que con las mentiras se salva de uno ese no sé qué decir porque pues él dice que su mejor amiga es como su hermana pero dice que también es prima so un premio un premio a pinocho en número 7 creo que 7 si 7 ya perdí la cuenta el número 7 tenemos a ta 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 tenemos a ya a ese al celoso no el que es celoso y es aborrecido que se pasa así todo el tiempo piu 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 mi impresión de juego piu 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 y de momento llegas tú amor vamos a jugar y él piu 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 y él y tú amor vamos a hablar de algo y el tipo piu 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 pegado en el pelestation 4 y ni te hace caso por nada del mundo por más que te intentes jamás te va a hacer caso so no entonces el número 6 tenemos nada menos el infiel que no tengo ningún comentario sobre el hombre infiel porque bueno allá las mujeres el número 7 digo 7 el número 5 tenemos al cacoflow si al cacoflow como es el cacoflow pues el cacoflow es como una versión de anuel que te dice achomami es que yo te amo y frial hasta la muerte oiste bebe hashtag frianuel y es como que no creo que a las mujeres les guste mucho el cacoflow aunque creo que hay algunas que les guste el cacoflow no sé anyway entonces tenemos el número 4 y el número 4 es uno que me sorprende es más vanidoso que hasta la misma mujer y es un poquito scary bueno es normal pero es scary y no sé como que si vas a salir hazlo y no critiques hasta el pelo de tu misma novia y pues si te gusta el pelo pues meterte a cosmetologo solo ya experiencia hablada el número 3 que me pasa hoy no puedo contar el número 3 ok en el número 3 tenemos el chistoso el que te hace unos chistes que tu te quedas como que y el que te hace bullying y te hace maldados y te quedas como que amor no me moleste porque no te gustan los chistes no le gusta no te gusta para nada el bullying y es como que o sea ok termina ya con el chiste entonces el número 2 el número 2 el número 2 no sé el calladito el que ni rompe un plato el nene de mamá el que es un santo y